Nos tenemos diferentes situaciones en Muneiro. Hay un desarrollo que está tomando lugar para un año y acabar, que es una cosa que tenemos aquí, pero es una cosa que tenemos que atender con ellos. La llamada que en el pasado nos ponen a la estipulación, tenemos una petición de vergonía, que permiten, ponen ciertas condiciones, y que siempre tenemos accesibilidad para que la playa no hay petición de permitir, que permitan poner condiciones. Esto es nuestro lugar, y ahora que estamos atendiendo con nosotros por aquí, tenemos que atender con $100 también, con el manager y nos indican que es una situación que no estábamos, y nosotros nos vamos a entregar una carta, que nos hagan de cuatro semanas para quitar aquí. Nos hagan respuestas para el abogado, indicando que no estábamos así, vamos a decir que la ley está viendo en una banda, y que nos ponen con un número de estas. Nosotros tenemos un papel interno también, que los venganos también, que nos ponen en corte, para que haya derecho para saber quién tiene razón del caso aquí, y para que todos los jueces, Pero para mí que llegas a la ley que pone en mente de aquí, en diferentes formas de que se suceden, ¿es parte de la gente que está haciendo? Es una combinación de todos los que están haciendo, y también es parte de Estinapa, que también hay cualquier tipo de cosas, que si ocurre lo que pasa de nuestro parque marino, también hay mucha responsabilidad de Estinapa, Estinapa es lo que está manejando, entonces no hay un rol de hacer eso. Hay otro sitio donde no se mira, que no se toma nota de que, si me gusta, que no se sabe de que, que no se pone agua para obstruir cuando llega, pero fuera de eso, que no se pone una cadena, que no se puede subir a la caja, ni se puede subir a la caja. Entonces, seguro que está contra la ley, contra la ley que tenemos aquí, entonces también nos pone la atención de Estinapa, para atenderse aquí, para atenderse aquí, para eso no es aceptable, para nosotros aceptar este tipo de cosas aquí. Entonces, nos pone ahí, y tenemos que hacer el caso de la Corte, de $100 para atenderse aquí. ¿Tiene indicación para qué tiempo es esto? Esto es lo que nos pide decir. Nosotros, básicamente, tenemos que hacer una indicación de qué día es lo que está.